¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arcos! ¡Dale! Nunca a Shiva! Perdón… La gala, la gala Cuidado Bien, bien, bien Mueve estrechí Bien, bien, bien Bien, bien, bien Parado, parado Marquemos todos Marquemos Marquemos Marillo juega Vamos a la doctora Marquemos 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí lo come! ¡Vale, dale! ¡Seguido! ¡Seguido! ¡Eh! ¡Ayúvelo de arriba! ¡Dale viejo! ¡Enriá, a la! ¡Abríla, abríla! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Parao! ¡Parao! ¡Esa parado! ¡Esperalo! ¡Esperalo! ¡Los de salida! ¡Parao! ¡Parao! ¡Santi! ¡Pasa, Luka! ¡Pasa, Luka! ¡Que te va! ¡Que te va! ¡Montrate! ¡Montrate! ¡Oh! 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 ¡Montrate! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, coronavirus! ¡Bordo! ¡Fue! ¡Fue! ¡Vamos! 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 Juego. ¡Juego! ¡Juego! ¡Verá! ¡Juego! 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 Esp curling 3 Esp montar el rol ¡Vamos! 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 Para atrás. 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 ¡Soto! ¡Sale, Esan! ¡Soto! 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 ¡Soto!